La estrella de Telemundo sigue sorprendiendo a su público con su nueva figura Adamari López, presentadora de Hay un nuevo día, de Telemundo Foto, Telemundo no es un secreto que Adamari López goza de una nueva figura, la cual día a día va capturando el ojo del público televidente de Telemundo, y de los usuarios de Instagram. Ayer, por ejemplo, la puertorriqueña lució un vestido gris claro, el cual lleva en la cintura un ajustado cinturón blanco. Este destacó la nueva silueta de la esposa de Toni Costa y demuestra así que la conductora ahora también posee un vientre más plano, ya que el cincho en ningún momento le partió el vientre, como suele suceder cuando una prenda aprieta, haciendo así que las lojitas de más se marquen de manera incómoda, efecto que no presentó el vientre de Adamari. La conductora recientemente en el programa, también, habló de su futura boda con su pareja Toni Costa, con quien tiene a su preciosa hija Alaya. La actriz aseguró que después del problema de salud que atravesó el amor y la relación de pareja con Costa se intensificó. Se podría decir que después del divorcio que atravesó López con Luis Fonsi, es normal que la puertorriqueña tenga dudas, no de su pareja, sino del matrimonio como proceso legal. Sin embargo, pese a los problemas de salud enfrentados, la verdad es que Adamari López ha regresado con más energía y una mejor figura al programa. Punto. Prueba de ello, los últimos atuendos que han hecho que todos estén hablando de ella y de manera positiva. ¡Suscríbete al canal!